Nosotros queremos informarle al país que en el primero de septiembre empieza una nueva fase donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decir, porque hoy tenemos categorizados los municipios en el país, municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del primero de septiembre, bajo ese criterio, el del aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales, donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás, donde vamos a tener unas pautas muy claras frente a temas como el transporte aéreo nacional, que queremos irlo abriendo de manera mucho más acelerada, pero obviamente con observancia especial en aquellos municipios de alta afectación. Y nosotros empezamos con esa nueva fase, el primero de septiembre hasta finales del mes de septiembre, con la idea de ir monitoreando diariamente los indicadores y el comportamiento de la pandemia.